Y apuesto cena con langosta y champaña, a que ni el mamarracho de Loret de Mola, ni el drogadicto de López Drogira, vaya, ni siquiera la fifia de la micha, te dieron esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Afortunadamente los tiempos han cambiado, y para bien. Hoy los ciudadanos honestos podemos exponer la verdad, exhibir a los corruptos empresarios y políticos, o por lo menos mostrar el otro lado de la moneda de una historia. Ya no tenemos que depender de estos pseudo comunicadores a las órdenes de la desinformación y al servicio del decadente dólar. En la última votación en las Naciones Unidas, en octubre de 2013, con 188 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, El mundo rechazó una vez más el infame bloqueo norteamericano en contra de Cuba, y así Estados Unidos volvió a quedar aislado de la opinión mayoritaria, tal y como sucede ahora con los berrinchitos gringos sobre Crimea y Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!